Ojo, 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 ojo. ¿Qué? Ok. ¿Cómo? Ok, pero vamos al escandalazo. ¿Qué cree? New York Amarco desenmascara a Lucero, gritándole sus verdades de la peor manera y llamándola hipócrita. Nada más escuchen. Estalla la bomba. New York Amarco despotrica en contra de Lucero, asegurando que está recibiendo su merecido trazo escándalo. Lo que está pasando en esta última etapa, en estas últimas semanas, con estas estrellas que se han desenmascarado y han sacado a flote su soberbia, es simplemente el fenómeno de la vida que te cachetea y le da golpes a la industria de que ya basta con la hipocresía y con esas falsas imágenes camuflajeadas de oro pel. La cubana sin pelos en la lengua se unió a la protesta que manifestó Cader Castillo en Twitter después de que todos callaran el tema de Lucero. Estoy de acuerdo con Kate totalmente. Absolutamente apoyo a Kate. ¿Por qué? Porque esos son los oropeles camuflajeados de los que estoy hablando. O sea, no son tan perfectos ni son tan inmaculadamente intocables. Hay mucha gente en nuestra farándula que tienen la vida llena de porquería y se las tapan.